Hola a todos, Alex, hola, hola, estamos en TheMidinoFightSack Afterbeats Vamos a hacer otro modo Grid, así vamos a hacer un back to back Vamos a hacerlo con Caim, por ejemplo Así no lo vamos quitando de encima, macho, porque Ahora que me apetece, mejor quitarmelo porque sé que va a haber momentos en los que no me apetece Especialmente con el modo Gridier va a ser morir Entonces vamos a aprovechar Bueno, esto no está mal Rango, además me da un corazón de margen Estoy aprovechando aquí, quitando esto, por si a lo mejor A veces hay suerte y te cae una moneda de 5 Y ya con eso pillas la llave y todo el rollo Vamos a echar un vistazo Eh, nada del otro mundo Me voy a hacer daño, me voy a hacer daño Total, total Wow, perfecto Esto está muy bien, la verdad Está muy bien porque es algo que vamos a usar en todos los pisos varias veces Por lo menos dos, nos va a dar tiempo a cargar esto En cada piso Y con que una vez nos den una carta de diamantes Ya es un objeto que está de puta madre Vamos a usar la carta esta que nos ha dado para el boss, probablemente O para alguna oleada que veamos que está chunga Joder, Alejandro La putada es eso, que te toquen un par de oleadas que no te da tiempo a matar O sea, que además ni siquiera hay mierda por en medio que digas Dios, es que me cuesta darles, ¿no? No, no, les doy de pleno y aún así no me da tiempo Oh, fuerza Hmm, podemos guardar la carta de fuerza para el pacto, por ejemplo Vale, un momento Ahora Madre mía, Alejandro Ok, vamos a guardar la carta de fuerza para el pacto, probablemente Ah, voy a pillar esto, tío No está mal tampoco Gloom of Coal, ok ¿Quién es, monstruo? A ver, podríamos usar la carta y nos dura Lo que es la vida extra y el daño extra de la carta esta de fuerza Nos dura todas las rondas si no salimos de la habitación O sea, que realmente no está nada mal Pero si en el pacto hay un pacto de dos y uno de uno, por ejemplo Podemos hacer el de uno y luego usar, no sé O el de dos y pillar el de dos sin morir Usando la carta y ese tipo de historias Y también podemos guardarlo para un momento Un momento jodido, ¿sabes? Si ahora me dan otra vez, por ejemplo Bueno, no, porque es un boss Me debería matar, ¿verdad? Es que a veces hay bosses Que no te quitan uno Te quitan medio con algún ataque O uno con otros ataques Por suerte nos ha tocado monstruos en los dos niveles Lo que pasa es que ahora viene el extra para el pacto Y ahí es donde estamos jodidos Podemos ir a ver si hay algo de... Eh, me pillaría un corazón azul, la verdad Que sí, me he quitado el negro que tenía Pero a cambio he conseguido el objeto Sin gastar una llave Es que no se puede tener todo en la vida, amigos Eh, pin, maravilloso De todo lo que podía pasar Es de lo mejor Vale, ya De lo mejor o lo mejor Directamente Que podía tocar Dios, como odio Estos bichos, tío Y los que son así Pero son campeones Más todavía Me voy a llevar Y me voy a llevar la carta de fuerza Para el siguiente piso Aunque hubiera salido la otra La carta de fuerza Y hubiera cogido el pacto Habría sido lo mismo Porque al salir Pierdo otro corazón, ¿verdad? Solo sirve en una circunstancia concreta Vamos a ver si... Creo que voy a usar la carta... Ah, mira Perfecto Esto es un corazón azul Y dos llavecitas Y dos de suerte Que tampoco está mal, ¿eh? Dos flyes, una caca Y aquí, ¿qué tenemos? Antes de usar la carta Esto está muy bien Aunque lo tenemos en ocho Pero bueno, lo podemos bajar más Ok Oh Esto es importante Me lo voy a llevar, ¿vale? Este trinket te da daño Básicamente Es de los mejores trinkets Junto a... Junto a cáncer Y vamos a tirar la carta Y ya nos ponemos en un montón de daño Y no hay que salir de aquí Hay que hacer todo Hasta el pacto con el diablo Nos va a permitir pasarnos Todo esto rápido Y fácil A cambio de... De no poder salir De no poder salir Pero bueno Hemos pillado cáncer Hemos pillado el... El... Curved horn este Que nos sube el daño Que está de puta madre Pues total El trinket de este tío está... Oh, dos de diamantes Ahí está Hay que acumular dinero entonces Hay que acumular hasta 40 Para multiplicarlo Hasta 50 El objeto que lleva este tío de serie Está de putísima madre Para una partida normal Pero para aquí es muy poco útil Porque no hay muchos... Puede pasar, ¿eh? O sea, hay momentos En los que salen cofres amarillos Pero es algo tan inusual Que realmente daño Está mucho mejor Porque el 99% del tiempo Lo que haces aquí es pelear ¿Sabes? No estás haciendo ahí min maxing Para conseguir abrir ese cofre Y conseguir una llave Y historias O sea, no es algo que necesites aquí Eso ya os lo dije Pero si matáis las partes estas Encima de nada ¿Lo veis? En los puntos vacíos No aparece el bichito De debajo este No aparece Si lo matáis ahí ¿Lo veis? No aparece el bicho No es algo muy útil La verdad Pero bueno En alguna situación concreta Puedes usarlo No aparece Si el bicho que va a salir Es terrestre, ¿eh? Digamos Si es la versión Que suelta a los bichos Negros que explotan Esos Pues te comes una mierda Uh, Temperance Maravilloso Vale El 2 de diamante Nos lo llevaremos Al siguiente piso Con la suerte que tengo Ahora entraremos En el Pactis En la Krampus Ya verás Joder, me han tenido Que dar otra vez Bueno Bueno, no podíamos Pillar de todas formas Vamos a tener que tirar Esto probablemente Uf Vamos al siguiente piso Quiero ver Si tenemos suerte Ya y Es que capaz Capaz de haber Un Blancart O algo así Vamos con uno de vida Estamos Ojo, eh Tenía dos por la carta Que ya ni me acordaba En serio, tío Tiene que ser la puta maldición Los de estas de mamá Están muy bien Veis que disparo Lágrimas rojas Con esto paro al enemigo Y eso está muy, muy bien Joder, es una putada Porque necesito Necesito comprar, tío Y a la vez No quiero gastar Joder, de verdad Puede ser que muramos Aquí, eh Me voy a arriesgar Pero puede ser Perfectamente que muramos, eh Ya os aviso Me estoy arriesgando Porque puede salir algo guay Ahora paro a los enemigos A veces Que eso está muy bien En muchas situaciones Con algunos tipos de lágrimas Está muy de puta madre Me encanta esto Porque les mueves lo justo Para que sea horrible Pelear contra ellos Oh, la carta de fuerza Jaja Qué puta suerte Vale, aquí ya vamos a tener que comprar Vamos a comprar a ciegas Lo cual es un problema Pero bueno No nos queda otra Pero vamos a tener que comprar Ahora ya hay que dejar el dinero He cogido un par de monedas de más Pero bueno Vale Me ha venido muy bien eso, eh Vale, vamos a entrar Vamos a perder eso Vamos a tirar el 2 de diamantes Ahora Vida La bomba La voy a tirar Porque es que me la pela Más vida Blinky Vale, Blinky no está mal Crackjacks Y me sueltas Una mierda de trinket Y Y pay to play Vaya pedazo de mierda De objetos Tú No se salva ni uno La virgen Bueno, se salva el Se salva el chupete Macho Que me da un corazón azul Y Y me permite Pero macho Me permite Me da un corazón azul Y dispara más rápido Pero tela con los otros, eh Me han dado vida Y poco más La virgen Qué barbaridad Menudo montón de mierda De objetos He hecho una jugada de puta madre Ahí arriesgándome a acumular dinero Tenía que comprar a ciegas ya Porque si hay pacto Otra vez no voy a poder cogerlo Y la verdad es que el cuchillo Me habría hecho la partida ¿Sabes? No lo he podido pillar Así que Lo de congelar a los enemigos Está de putísima madre ¿Sabes? Les paras Y te partes El culo de ellos Y eso es bastante bien Muy bien Qué poco quito, tío Oh, de wall Gracias Gran carta Para este modo Oh, lo ha matado él Madre mía Magician A ver Tenemos un objeto de Guppy, eh Quiero decir No todo es malo El peor objeto de Guppy Porque no funciona Como el resto de No funciona como el resto de De orbitales Ni nada de eso Y este se mueve de otra manera Y, en fin Va creciendo conforme matas a enemigos La bola del pelo, eh Por piso O sea, es que ni siquiera Esa es la bomba Que he usado antes Oh, wow Gracias Gran pacto Es que son horribles Los pactos aquí Te lo prometo, tío No valen para un carajo Me ha abierto La habitación secreta En este lado La bomba Ah, pues sí Un corazón No está mal Vamos a entrar aquí también Eso es lo de la bomba Y solo pasa en un piso O sea, solo pasa en este piso Y ya está En el que lo uses Y ya Pero porque me quería llevar Lo de las cartas De momento Eh La verdad Nada del otro mundo, eh No os penséis Una jeringuilla está bien Aquí entramos con una llave Eh Namberto está bien Menos mal Bombas infinitas Oh, esto está muy bien Hay que pillarlo Generamos dos cargas Dos cartas ahora Perfecto Ok Y dos llaves gratis Que está muy bien Y ahora vamos a pegar aquí Redroll básicamente Porque el mando no me interesa Los pijamas tampoco me interesan Caos Caos es vida Caos es la auténtica salud Para tener seis y pico Parece que tengo mucho menos, eh O a las putas máscaras Cuando no tienes daño Las máscaras son Horribles Pero bueno Tengo que tirar cacas No tengo que parar Tengo que tirar cacas Ahí Si sueltas un momento El botón De disparo Entre cacas De disparo de lágrimas Y le vuelves a dar Generas otra caca más Todo el rato Y así Aunque no le des a nadie Como hace efecto en toda la habitación Un poquito Y la carta de muerte Perfecto Y desbloqueado el necronomicón Me ha dado la carta de muerte Y porque ahora tengo dos cartas Vale Esto con... Ah, bueno Pues sí puedo explotarlo Tengo bombas infinitas Buah, esa caca es In the clutch Amigos Vale Eh... Aquí, por ejemplo Y a cuenca Y esto lo vamos a tirar también Y vamos a llevarnos Caos VFF VFF afecta a la bola de Guppy Pero es que es una pedazo de mierda De trinket, la verdad De trinket, de orbital Bueno, es una mierda de trinket también Porque no es un trinket Eso lo hace un trinket bastante malo También tiene un montón de vida, tío Virgen Que barbaridad Y estas mierdas que salen A veces son impredecibles, tío A veces no van hacia donde tú Piensas que van a ir A ver si consigo otra carta De dos de diamantes Eso... A ver, me he gastado Me he gastado Mis dólares En conseguir O sea, me he comprado este objeto A posta Me he gastado 15 A cambio de La posibilidad de generar Más cartas Básicamente Y Espero que pague De momento hemos desbloqueado El Necronomicon Que es una mierda de objeto Por cierto Es un libro Y no es nada del otro mundo Pero no sabía ni que había que desbloquearlo Tú Ni me acordaba Hostia puta Puede haber más enemigos Es necesario Que haya cuatro No sé No es suficiente dos O no es suficiente que sean cuatro bosses No Tienen que ser cuatro bosses Y enemigos normales Por si en caso Es que tío Por Dios Es que no sé Y cacas rojas Y uno de estos No sé Quizás Estamos exagerando un poco No van a matar Injustísimo Amigos Injustísimo Me parece Tremendamente injusto Este nivel Qué barbaridad Con las cacas rojas Y todo por ahí en medio Qué locurote Y me matan La virgen Qué barbaridad No sé Cuatro bosses vale Pero cuatro bosses Enemigos de esos Y además cacas rojas de antes Del boss anterior Me parece Maravilloso Ahora pues Hasta el siguiente vídeo Yo